Diferos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tanque tour, como siempre primero muchas gracias por ver todos estos vídeos y por seguiros ahorrir. En este tanque tour, en este capítulo tenemos otro tanque, bueno ya habíamos visto en otra ocasión algo parecido, es el segundo tanque tour que vemos de un tanque que está en una tienda y en esta ocasión estamos en Chimanimal con mi buen amigo Bambi. Bambi. Hola, buenas tardes. Gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por visitarnos. A ver, déjenme decirles, vale decir, ay por qué Bambi, que nos platique por qué Bambi el ingrato. Desde hace muchos años, desde hace aproximadamente casi 30 años un amigo de mi hermano me puso así y así se quedó. Todo el mundo ya. Todo el mundo, mis suegros, todo el mundo. Se llama como al lado de casarse, Bambi, acepta, imagínense. Muy bien, pues la verdad de este tanque, les voy a platicar un poquito, venimos a hacer el acuareando aquí, ¿te acuerdas hace cuánto? Fue como unos seis meses, más o menos aproximadamente. Y le dije, pues tu tanque pinta para hacer tanque tour, échale ganas y ahorita lo vamos a ver, van a ver qué tanquesote. A ver Bambi, primero como siempre, de arriba para abajo. Ok, excelente. La luz, lámparas. Las lámparas, acabamos de cambiar de iluminación hace aproximadamente un par de meses, son 3 Radion G5, la XR15 y si se fijan, pues tal vez sea muy poca iluminación, pero yo tengo una ayuda muy grande, que el oso se las va a platicar. Resulta ser, bueno hoy estuvo nublado, pero a estas horas el sol entra por la ventana del frente durísimo, es una ayuda para ti gruesísima, ¿verdad? Bastante, de hecho me ha ayudado mucho hasta en crecimiento, coloración y el par, la vez que lo medimos, nos dimos cuenta pues que no era necesario en ese aspecto meter soportes de T5. Nada extra, nada extra. ¿Te acuerdas del par que tenías con luz del sol? La última vez que medimos en la parte alta, arriba de casi cerca, pues cercano a los 400. Órale. Por la parte del sol, por la parte de aquel lado donde está. Más duro, sí. Órale, excelente, muy bien. Oye y bueno, ¿sabes qué quisiera aprovechar antes de seguir avanzando? Ajá. Pues siempre ha sido como una especie de tabú, que si está tu tanque dando la luz del sol, las algas te atacan. ¿Cuál es tu experiencia? Pues al principio como todo tanque nuevo, obviamente si esos son los problemas de algas que se generan, pero yo siempre he pensado que si mantienes unos nutrientes estables, bajos, pues ese no sería problema. Aquí si te fijas, no tengo problemas de algo, aparte que tengo un equipo de limpieza medio, medio bravo con los cirujanos, pero no tengo ese problema yo. Excelente, ahorita vamos a ver los peces, ahorita vamos a ver los peces. Antes de seguir al siguiente paso, déjenme decirles, vean la base de las lámparas, Alex, si puedes tomarla. De ahí salió la idea de, de aquí salió la idea de los soportes de mis lámparas como los puse. Es una lámpara económica, la hicimos con ángulo de pulgada y media, creo que es. ¿Es una o una y media? Una o una y media, perdón, si una y media, y ya las Radion tienen otros soportes de media pulgada para que no haya problema por si se llegan a mover, quedan aquí mismo las lámparas sin ningún problema. Sí, ahí necesitarías golpearla con algo de abajo hacia arriba para que se pudiera mover. Sí, para que se pueda mover. Ok, muy bien, ahora vamos a ver el movimiento que tienes dentro del tanque. El movimiento lo tenemos con una MP40, una Vortex que la tenemos jalando. Momento, reversa. ¿Cuánto mide el tanque? El tanque mide 1.50 x 50 x 50 y el SOM mide un metro por 50 x 40 centímetros de alto. ¿Eso cuánto volumen nos da? Aproximadamente el día que la llenamos, lo llenamos con garrafones para poder tener la mide exacta, fueron 460 litros en total. ¿Sin corales, sin arena, sin piedra? No, ya con arena, con corales, con piedra, fueron 460 litros. O sea, ya tú estás seguro que tú tienes un volumen de... Son 460 litros, exactamente. Excelente. Bueno, ahora sí, continuamos con el movimiento. Déjame decirte por qué te detuve, porque es para saber si una MP40 te da de lado a lado. Platícame tu experiencia. Si me da suficiente, aparte tengo una bomba de subida que es una red débil de 12.000 litros. Ok. La tengo con dos salidas, pero sinceramente creo que ya me anda haciendo falta un poquito de movimiento, porque los corales empiezan a crecer y se empiezan a tapar la corriente entre ellos. Ok. Y estamos precisamente analizando para poder meter otro generador de olas, para que nos ayude con la corriente. Ok. Muy probablemente sí te va a hacer falta. ¿Tienes la caída de aquel lado? Tengo la caída de este lado. Y yo tengo un lío con eso. Ah, pues ya platicamos la otra vez. Quiero meter una segunda bomba, pero necesito una que puede estar dentro. Dentro. De la caída. Exactamente. Muy bien. Pues vamos a seguir con el equipo. Ya vimos ahí el movimiento. Vamos abajo. Ok. A ver, platícanos. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Está aquí la caída. Ajá. Luego sigue, pasa por la Chaeto. Esta lámpara tal vez se ve muy sencilla, pero la verdad ha tenido un funcionamiento excelente. Es una lámpara del buen Primo, del Primo LED. Son económicas y la verdad me ha funcionado bastante bien. Primo LED las fabrica aquí en Guadalajara. El Primo LED las fabrica aquí en Guadalajara. De hecho, nosotros somos distribuidores de él, por si llegaran a requerir alguna. Ok. Después, el siguiente paso es una cama de arena con azufre. Las famosas camas... ¿Yauber las llamaban? No, no. Bueno, es cama profunda. Cama profunda de arena. La verdad me ha funcionado, pero súper excelente. A cierto punto de que el Skimmer, que es un Octopus 200 Regal. Ajá. Lo tengo nada más trabajando para que mueva el agua, pero no lo tengo para que saque nada porque los traigo mis nutrientes... Bajísimos. Bajísimos. Bajísimos y la verdad solamente lo tengo para la oxigenación por el pH. De ahí brinca donde está el material biológico, los canutillos y los bloques. Ajá. Y después se regresa con la bomba red débil de dos mil litros por hora. Ok. De doce mil litros por hora, perdón. ¿Algún equipo que no veamos ahí como un UV? ¿Tienes UV o no? Tengo un UV de este lado, nada más que está muy escondido, casi no se alcanza a ver. Ah, está ahí atrás. Es un UV de 55 watts. Ah, oye, bastante bueno para tu tanque. Para el tanque, sí. Tengo aparte un filtro de ozono, de los sencillos, que son de un miligramo, creo que es. Ok. Y todo lo controlo con Apex. Ok. Tienes tu Apex ahí abajo. Tengo el sistema de Apex. Ajá. Y también tengo reactor de calcio. Ok. Que la verdad es una de las cosas más bonitas que yo he conocido en el acuarismo. Tengo 18 años en esto y nunca me había sido tan fácil mantener equilibrados los parámetros como con el reactor. Ahorita ya se está acabando la media y ya casi estamos por reemplazarla. Oye, platícame, platícame. Vamos a entrar un poquito al tema. Sí. Porque déjenme decirles amigos que yo pues soy amante del reactor de calcio. Ahorita estoy probando todo lo que es el método Balin, pero yo siempre había tenido reactor de calcio. Entonces salí un día platicando con Mami y me dice, oye, fíjate que el consumo que traigo de ahí de tritón estamos usando ya. Sí, estaba aquí en tritón. Dice, entonces está muy alto y pues he visto que me voy a aventar al reactor de calcio. Me dio gusto que lo hiciera. Y ahora que nos platique su historia un poquillo. La verdad me ha ido muy bien, pero también he tenido apoyo muy grande. Jonathan Tello, mi amigo Abraham. O sea, la verdad me ha ido muy, 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 muy bien con él. Abraham Salinas, que fue el del tanqueturro antepasado, creo. Sí. Me han ayudado bastante. Tú me has ayudado bastante a estabilizarlo. La verdad no me costó trabajo encontrar el punto medio. Y la verdad yo estoy enamorado. Estoy enamorado. ¿Tuviste bajas por el cambio? Nada, nada. Hasta el momento, nada. Se ha mantenido súper estable el tanque, ninguna baja. Buen crecimiento. Las eufilias, en las acróporas yo lo noté muy, muy marcado. Pero, por ejemplo, en las eufilias fue todavía más marcado para mí el crecimiento que ellas tuvieron. La estabilidad les encantó y siento que hubo un crecimiento más marcado en ellas. Chulada. Pues ahí está. Ahí se, para que se vayan pensando en hacerse un ahorro porque lo pesado. Sí. No, y aparte, también pensar en el reactor de Calwasser. Porque a la hora de que empiezas a dosificar con el reactor, el pH tiende a bajar. Sí. Y pues es un problemilla por ahí que el reactor de Calwasser, la verdad, ha funcionado bastante. Y pues nada más encontrar el equilibrio del Cache para no... Ah, pues ahí está el reactor de Calwasser. Sí, está el reactor de Calwasser. ¿Cuánto estás aditado tú de Calwasser? ¿Cuál es tu rutina con el Calwasser? Cada 15 días estoy añadiendo 30 gramos de Calwasser, cada 15 días. Y eso hace que me suban 0.3 de KH, más lo que yo estoy aditando. Se mantiene el tanque entre 8.5 y 8.6. A gusto. A gusto, sin problemas. Y cuando adictas el nuevo, ¿tiras el viejo cada 15 días? ¿Sabes eso? No, una vez al mes lo limpio todo lo que lleva. ¿Guardas el agua? Guardo el agua porque viene bien cargada todavía. Sí, sí, no desperdiciarla. Y ya lo que hago exactamente es nada más una vez lo relleno, lo dejo 15 días y al mes saco todo y lo vuelvo a poner otra vez. Ok, ¿tus 40 gramos otra vez de nuevo? 30 gramos. 30 gramos. Es lo que me ha funcionado a mí. Y también veo que tienes calzodada, ¿verdad? Este también para ayudar a lo mismo. Sí, por lo mismo del PH, estaba teniendo problemas de que se me estaba bajando y ya con la calzodada encontré un equilibrio y se está manteniendo entre 8.2 y 8 el tanque hasta ahorita. Excelente. Pues ahora vamos a ver, ahora sí, lo mero mero. A ver, no se me olvida nada, ya vimos movimiento, luces, equipo. Déjenme platicarles que del reactor ese de cava profunda de azufre o como se llame o yauber o... Este... Me dio la idea, yo con eso empecé a controlar ahorita, va a salir un programa dentro de un mes, ya que tenga unos dos meses con él, la verdad estoy gratamente sorprendido porque siempre he intentado bajarlo, con lo que sí lo pude bajar fue con el no-pox, los nitratos, pero en cuanto lo dejé, se fueron para arriba, entonces pues ahí vamos con eso ahorita. Y la ventaja, yo pienso que tenerlos en cajas de acrílico, es que lo puedes quitar en el momento que tú... Que tú quieras, así no está... No te tiene que pasar lo que me pasó a mí cuando... ¿Te acuerdas cuando quité la cama profunda? Sí, así sacas tu caja de arena y te quitas de problemas ya, la puedes volver a reiniciar si quieres y sin problema. Y rápido se activa. Exactamente. Ya saben, para que no se lo pierdan, vamos a pasar todos los secretitos, cómo van las medidas, etcétera, etcétera. Ok, pues platiquemos ahora con qué empezamos, con los peces. Los peces son ocho peces, son un cirujano púrpura, un cirujano escopas, un cirujano dusumeri, un cirujano teneti, el cirujano regal, el foxface, el labrido seis líneas y un escorpión enano. Ah, el escorpión ahorita lo vamos a ver, está bien. Está en la pura punta. ¿Es todo lo que crece ese? Crece aproximadamente de diez a quince centímetros. Pero igual, si te picas, te da la misma calenturoja que lo grande. Me imagino que sí. No has probado. No, hoy no quiero calarle. Ok, ahí estamos viendo el equipo de limpieza, están chulísimos tus peces. ¿Alguna rutina de alimentación? Ahorita con los nutrientes como los traigo, sí estoy alimentando de cinco a seis veces al día. Ándale. Porque sí me traigo un pendiente ahí con los fosfatos que andan medio bajos y para poderlos mantener, estoy dándoles sobre cinco veces al día. Y una de ellas es congelado sí o sí, todos los días prácticamente. Casi casi sin enjuagar como viene. Sí, directamente así de congeladillo, se los aviento en el agua y ya ellos entretienen ahí descongelándolo. Ok, muy bien. Perfecto. Ahora pues vamos a ver los corales. ¿De dónde empezamos? ¿De tu colección de ophilias? De las ophilias, que son las favoritas. Sí, muy bien. A ver, por cierto, pues te aventaste a las acros, realmente las ophilias son muy bonitas, pero no son tan complicadas como las acros. No, no, y es que el problema, yo hace un año cambiamos de tanque, ya va a ser un año, y al momento de hacer el upgrade tuvimos un problemilla con las ophilias, no sabemos qué fue lo que pasó, se fueron varias, no les gustó el tanque, no sabemos todavía qué fue lo que pasó con ellas, y en la desesperación todo el mundo me decía que calara con acros, pues empezamos con acros y la verdad nos fue muy bien. Tienen buena coloración, tienen buen crecimiento, pero de repente ahí una amiga, muy buena amiga, Idalia, me dijo, no, cómo no, vuélvele a meter otra vez a ophilias. Empezamos a meter a ophilias y la verdad nos ha ido muy bien, otra vez con las ophilias, buen crecimiento, y ahí van, que son las favoritas de mi esposa y de nosotros. Por cierto, Idalia, ahora nos faltaste, el día del acuareando aquí andaba. Aquí andaba. Ahora nos fallaste. Estamos poniendo chulo su tanque para que sea la primera mujer con tanque tú. Eso Chihuahua, cuál debe de ser. Estamos en eso. Muy bien, ahora siguen platicando, ya vimos las ophilias, cuál es la plus de ahí de esas? A mí la que más nos gusta, de hecho me la acaba de vender un muy buen amigo, Alan Correa, que es esa precisamente la que están enfocando, la, la, el Hammer Wall Gold, que es este grandote de ahí. Este de aquí, este de acá, ahora el está hermoso. Ese, creemos, pues ahí es de los consentidos que tenemos, la verdad está muy bonito, tiene un muy buen tamaño, y se lo vendieron a mi esposa, pero pues lo terminé pagando yo y metiéndolo yo, así que, pues se vino para acá. Te voy a abrir, Chelito, y te voy a poner una mariza. Te voy a poner unos golpes. Muy bien, muy bien. Este, ahora vámonos hacia el, pues a las, hacia las acros, ya dejamos ahí las ophilias. Y de acros, la verdad, no conozco mucho de acros, tengo 18 años en esto, pero es mi primera vez con acróporas, y pues me gusta, por ejemplo, la pez de Rainbow, me gusta, la, la, ay, se me fue el nombre, la milépora Sunset. Así están, los colores son hermosos. Son muy bonitos, son muy, 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 muy bonitos los colores. Ojalá y lo dejes crecer, que bueno, yo sé que aquí como negocio, pues tienes que estar podando para, para parte de, pero ojalá y se te den las colinas bien grandotas para. Esperemos que sí, y acabamos de meter una que, que me, que me pasó este Julio Riestra, que es una Pink Floyd, y agarró los tonos de amarillos muy bonito, y ahí va con el crecimiento también. Esa está de aquel lado, ¿verdad? Está en medio exactamente en el cuerno, la amarillita que tiene, los cuatro puntitos. Esta, ah, esa de, ah, sí se ve bien chida. Arbano, yo quiero uno de los primeros frags. Sí, en cuanto corte. Se me hace que no tengo de esa. Me vendió esa, la, la Pink Floyd, y una que se llama, acá está, que se llama The Moonlight. Porque según yo tenía la Pink Floyd, ¿no es lo mismo que la Diabolic Pac-Man? No, son diferentes. Ah, yo estaba con que era la misma. Muy bien, no, pues qué, qué chulada, qué chulada. Muy bien, pues, ¿cómo vieron, eh? El tanquezón del Bambi, eh, ya estamos aquí chulada. Déjenme recordarles que, pues, es una tienda, todos los corales que tiene ahí, te los puede conseguir, aparte, cuando vengas a Chimanimal, tiene un montón de frags de todo tipo, para que se den una vuelta cuando quieran. Tenemos un tío rico. Eso. Oye, y ya, para cerrar como siempre, que luego me regañales porque se me olvida. Oye, ¿algún consejo? El que todo mundo damos siempre, la paciencia, pero también el escuchar a las personas que ya tienen más experiencia. Y no porque ellos les hayan funcionado en el tanque me van a funcionar a mí. Siempre es bueno investigar y no quedarse con el primer consejo que te digan, haz esto, ah, ok, lo voy a hacer. No, cada tanque es muy diferente. Y para mí, investigar antes de hacer algo es mucho mejor, aventárnoslo nada más a los gorros porque cada tanque es completamente diferente. Y bueno, es que también, aparte, muchas veces da la explicación y a veces no nos vamos a entender la idea que queremos. Y digo, me ha pasado que tú le dices, ¿sabes qué hay que hacer? Hay dos tipos de hobbistas que tenemos. Uno es que casi, casi toman nota y lo hacen al pie de la letra y otro que le dices, haz A y B y te dicen, oye, hice C y no me funcionó. O hice A mocha o B mocha, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Además, déjenme recordarles que hay un consejo que nos dio Sanjay Yoshi. No, Sanjay o Yai Kadam. Uno de los dos. Hay que leer. En los libros está, o sea, ya está documentado todo. Entonces, si te documentas, yo sé que muchos están en inglés, pero también hay muchos en español. Traten de que sean de preferencia libros más que... Pues nosotros los youtubers decimos muchas cosas, pero habíamos de todo tipo, ¿no? Sí, bibliografías también, darse una vueltilla por ahí, como dices, para que sean más concisos en lo que estamos buscando. Y claro, ver los videos de Oso Riff. ¿Estás de acuerdo? Y les voy a poner una promoción nomás porque ando de buenas. Eso. Quien llegue con... Que estén suscritos en el canal del Oso, vamos a darles calentadores de 300 watts vía agua en solo 150 pesos. ¡Órale! ¿Qué tal, eh? Quien llegue diciéndonos, ah, mira, yo soy suscriptor del canal, solamente con eso, calentador de 350 watts en 150 pesos. ¿Hasta promoción? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Hasta cuándo nos vamos a tener la promoción? Todo el mes de agosto. Excelente, pues ya se lo saben, eh. Así que... Eso ni yo lo esperaba. Ok, pues ya se lo saben. Este, vengan a visitar el tanque de Bambi, lo pueden ver, es de los pocos tanquetours que pueden ver en vivo sin ningún problema. ¿Por fuera o por dentro? Sí, con el puro hecho de llegar, sale. Y pues, Bambi, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por visitarnos, saben que estamos aquí cuando se les ofrezca cualquier cosa. Excelente. Nos vemos en el próximo capítulo, no olviden suscribirse. Y pues, ahí estamos. Saludos. Saludos.